Más de 40 son las especies marinas que han muerto este año en el litoral lambayecano entre tortugas, delfines, piqueros, lobos de mar y pelícanos. Las causas aún es materia de investigación, pero las autoridades ya han sido alertadas y por ello se inició la investigación. Programé una visita de playa que comprendió desde San José hacia el sur hasta Punta Chérrepe. Y en ese trayecto al sur de la playa de Puerto Éten encontramos un delfín muerto, así como cuatro lobos. Entonces eso en realidad como biólogo, que soy defensor de la vida y del medio ambiente, me preocupa. Entonces he dado la alerta para que los entes responsables y encargados del monitoreo de las condiciones oceanográficas del mar hagan una vigilancia severa, algo debe estar ocurriendo. Según el experto, la muerte de las especies marinas podría estar relacionada con las ocurridas el año pasado, es decir, por falta de alimento o contaminación por explotaciones petroleras en el litoral piurano. Sin embargo, las causas exactas las determinará un estudio a profundidad. No se descarta, no se descarta, pero el detalle es cuando uno encuentra en un espacio, imaginémoslo en un kilómetro, varias especies muertas, algo te indica, ¿no? Sin embargo, esto es muy prematuro, puesto que es muy amplio la distancia en la cual hemos encontrado, por ejemplo, un delfín, un lobo, que ya tenía varios días. Algunas de las especies encontradas en las playas de Puerto Etten y San José tendrían aproximadamente ocho días de muertas, de acuerdo con el estado de descomposición que presentaban. Lo que sí no es usual de que el lobo esté en la orilla, en la arena, ¿no? Entonces, ciertos animales pueden haber muerto de repente de viejos, enfermos, atacados, son un sinnúmero. Este fenómeno que afecta al ecosistema marino en esta parte del norte no sería un caso aislado, pues se tendría información de la muerte de más especies marinas en otras partes del mar peruano. Tengo algunos colegas, claro, tengo algunos colegas en la ciudad de Trujillo y ellos me indican, por ejemplo, que ha habido una varazón de especies, creo, en la zona de Chancay y en Trujillo, en la zona de Chicama, les llama la atención la varazón de bastante medusa o malagua que uno conoce, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es normal para esta estación de verano, pero habría que determinar, como repito, cuáles son las condiciones oceanográficas actuales que imperan no solamente en el mar lamballecano, sino en el mar peruano. Ojalá que las autoridades puedan hallar la respuesta a esta segunda hora de muerte de especies marinas a fin de proporcionar soluciones y frenar estos decesos. En tanto, el Ministerio Público y el Instituto Peruano del Mar y Marpe ya realizaron una inspección in situ en las playas lamballecanas.